¡Adiós! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Loco de estar, loco de estar No tiene rumbo ni camino, vive en libertad Loco de estar, loco de estar Nadie le dijo por dónde tenía que andar Ya nadie sabe si es mentira o realidad Si es un fantasma o está vivo de verdad Se dedican a espillar por la ventana Por si aparecen locos por la mañana Deja su rastro por las calles de Madrid Se oye su grito cuando está cerca de aquí Medio mortal y medio zombi se llegó a vestir O vi que una vez lo vieron cerca de mí Vive el momento sin perder aliento Se toma su tiempo en el fondo en el viento Loco de estar, loco de estar No tiene rumbo ni camino, vive en libertad Loco de estar, loco de estar Nadie le dijo por dónde tenía que andar Dicen que está loco sin saber quién es Se asustan, se asustan de alguien que no ve Maldito oído que todos lo creen Pobre loco Loco de estar No tiene rumbo ni camino, vive en libertad No tiene rumbo ni camino, vive en libertad Loco de estar, loco de estar Loco de estar, loco de estar Nadie le dijo por dónde tenía que andar Loco de estar, loco de estar No tiene rumbo ni camino, vive en libertad Loco de estar, loco de estar Nadie le dijo por dónde tenía que andar No tiene rumbo ni camino, vive en libertad Dica Gracias.